Un hombre que viajaba en la batea de una camioneta murió al caer accidentalmente. La tragedia tuvo lugar en las inmediaciones de la tenencia de las Guacamayas del municipio de Lázaro Cárdenas. Fue la tarde del miércoles, cuando el susodicho se trasladaba por la avenida Reforma en la caja de una camioneta Dodge tipo pick-up, color guinda, con placas UDC, y a la altura del mercado cayó golpeándose fuertemente contra el pavimento. El conductor de la unidad, al percatarse de lo sucedido, detuvo la marcha y solicitó ayuda, por lo que en el sitio se presentaron paramédicos locales, mismos que al tratar de auxiliar a la víctima, confirmaron su deceso. Hasta el momento se ignora la identidad del fallecido. Oficiales de la Policía Municipal acordonaron el área para que posteriormente los especialistas de la Fiscalía General del Estado realizaran las averiguaciones respectivas, así como el levantamiento del cadáver para su posterior traslado al semefo de la región.